¿Qué es la feria navideña en el Polideportivo? Pensamos en una situación como esta que estamos viviendo, qué mejor que unirnos los vecinos y que pensar en algo que pudiera ser bueno para todos, como una feria navideña en el Polideportivo, que es un lugar seguro porque es muy grande, porque tenemos distanciamiento, tenemos medidas de seguridad para que no propaguemos el COVID. Y bueno, acá tenemos a manos artesanales de Dinahuapi ofreciéndonos sus productos preciosos. La verdad que tenemos alrededor de 30 o 40 expositores que están divididos en 30 stands. Dos producciones propias, locales, bien dinahuapenses. Exactamente, y además algunas que son conocidas y que están pudiendo también estar compartiendo con las artesanas. Nosotros teníamos la feria municipal artesanal y se nos han sumado en esta ocasión otros productores que están pudiendo visibilizar su trabajo y que algunos ya se están tentando para quedarse en la feria. Bueno, y esto es bien navideño porque hasta Papá Noel vino, ¿no? Vino Papá Noel. Está recibiendo cartas, ¿qué hace Papá Noel? Papá Noel vino y se vino para quedar, además. Está disfrutando de nuestra feria y creo que no nos lo sacamos más de encima. Y bueno, y la verdad es que sí, está recibiendo las cartitas y se están tomando fotos los chicos, obviamente, como decimos, con el distanciamiento. Fechas y horarios para que la gente se pueda dar una vueltita y compartir este lindo momento y de paso colaborar con la economía local. Bien, son los dos fines de semana anteriores a la Nochebuena, que serían viernes y sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 20. Lo primero que te tengo que preguntar, Papá Noel, es mucho trabajo para este año. Los chicos vienen, dejan sus cartitas con muchos pedidos. La mayoría se ha portado bien, te dicen, ¿no, Papá Noel? La mayoría, igual que vos, Matías. Sos un fenómeno, te portaste muy bien este año y lo sabemos. Así que te vamos a esperar acá para que traigas tu cartita y recibas tu regalito. Y esta invitación es para todos los chicos, para todos esos peques que están en su casa y quieren salir y venir y sacarse una foto con Papá Noel. Los esperamos acá en el Polideportivo de Dinahuapi, manteniendo siempre el distanciamiento social, que vengan con el barbijo. Acá tenemos el alcohol para ponernos y el sanitizante para que puedan entrar. y el área es bastante grande para que puedan venir. Y de a uno, y con las medidas correspondientes, los chicos van a poder venir, se van a poner en la urna, la cartita, ¿sí? Y bueno, y Papá Noel los va a estar esperando con su sonrisa característica. Y lo esperamos, chicos, en Dinahuapi, en el Polideportivo, viernes y sábado. Acá va a estar Papá Noel esperándolos a todos. Gracias. Gracias.